Que onda chavos, hoy ha hecho otro nuevo video para que estamos aquí en Fortnite Battle Royale Ya llevamos mucho tiempo sin jugar este juego, sin traerlo aquí al canal Y hoy dije, bueno, es el evento del cubo, hay que ver que es lo que va a pasar Y estamos prácticamente a dos minutos de que esto es de comienzo De que el evento del cubo va a explotar, no sabemos lo que va a suceder, no sabemos que va a cambiar en el mapa Y vamos a caer justamente aquí en la isla, intentaremos no morir, sobrevivir lo que más se pueda durante el evento del cubo Y en cuanto acabe seguiremos jugando la partida y si no sale nada bueno, pues nada más veremos el evento Nos reaccionaremos aquí a lo que va a pasar, nos lanzamos y vamos a ver que tal nos va Vamos a ir a ver que tal con el dragoncito de acompañante, que me iba a poner al perro Pero bueno, ya se me olvidó, no importa, quedan dos minutos, un minuto para que empiece el evento del cubo Y vamos a estar dando vueltas aquí, dando vueltas en todo esto, para ver que es lo que pasa ¿Se oye? No sabemos que es lo que se oye, viene gente, viene gente a ver que es lo que pasa Y vamos a ir dando vueltas por todo esto, yo creo que va a ser lo mejor Para que no haya ningún problema, ¿no? De que vaya a ver el chistosito que te quiera matar O cosa, si no, entonces mejor Vamos a quedar aquí con todos Caemos Y aquí nos ponemos todos, ¿no? Para ver que es lo que va a pasar No sabemos El típico chistosito que empezó a disparar, que bueno que lo mataron Y ese me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Saben qué? Yo creo que voy a caer en ese árbol que está aquí abajito Y lo voy a caer desde aquí No sé qué es lo que va a suceder, empiezan a salir muchísimos, muchísimos truenos Esperemos que no haga nada, nada fuera de lo común, aquí nos escondemos Y a ver, hay muchos volando ahí ¿Se oye un ruido? Ok, cayó lo último, ya no cae nada Ojo Empieza a girar ¿Qué es lo que está pasando con el cubo? Con este cubo de Fortnite No, me voy, me caigo ¿Aquí? Aquí nos escondemos tantito A ver Está girando, ¿eh? Aguas Nos movemos para que no nos vayan a pegar Porque en verdad sería una lástima que eso nos quitaran eso, ¿eh? Sería una lástima, en verdad Explotó ¿Qué pasó? ¿Qué nos lleva? ¿Nos lleva? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? No me puedo mover, nada más puedo girar No sé ¡Ah! Pero aquí nos juntamos con este calabazo ¿Qué es esto? Vamos acá con todos ¿Pero qué es esto? ¡Qué chistoso! En verdad Está muy curioso esto Un nuevo mapa de Fortnite confirmado Todo va a ser así Flotando Todo sin gravedad Estaría bueno, ¿eh? Estaría buena la idea, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Son mariposas! Pero con muchas de las grietas Algo raro Algo muy raro Todos aquí Somos amigos Aquí nadie se mata Aquí todos somos amigos Todos somos Gente bien No hacemos la... ¿Qué? ¿Cada quien tiene su mariposa? ¿Qué? ¿Qué? Nos dejan caer desde arriba A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Veamos, 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 veamos ¡Oh! ¡Zoca! ¡Zocavón! ¡La charca! ¿Qué onda? ¡No te me desconectas ahorita! Nos mataron No importa Así estuvo bien Hubo un cambio aquí en balsa, ¿eh? Un cambio muy, muy grande Ya no hay agua O sea, hay Pero muy poca Y se oye música aquí Muy extraña Sigamos viendo Nada más por ver a los Aquí a los compañeros A los que están jugando ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Ya todos se dan Pero con todo O sea, ya Órale Estuvo padre Estuvo muy padre el evento Estaremos investigando las nuevas Las nuevas, este Zonas Que yo creo que esta es la única zona Viendo aquí el mapa La balsa cambió muchísimo, ¿eh? Posa permeable Como pueden ver Hizo como un tipo No sé No sé, como un altar Una montañita Donde hay algo aquí en medio Sigue habiendo agua Pero está medio rara ¿No? Medio raro No sé, no sé Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Estuvo bueno lo del evento Lástima que duró muy poco Se hizo un acuerdo de paz entre todos No hubo en ese momento No hubo en ese momento Nada de muerte Terminó Y prácticamente todos nos dimos Pero parejo ¿No? Muy bien Muy bien, muy bien Muy padre todo Excelente Este muchacho lleva 5 Y se quedó 9 de vida Pero bueno Este Traeremos igual Los desafíos De la semana La siguiente La siguiente semana Que es este jueves Como pueden ver Si hay agua En medio quedó Ese como tipo Santuario Lleno de De hojitas Lleno de muchas cosas Entonces Como pueden ver Y se oye una música Como celestial Pero bueno Seguiremos trayendo ya Creo que ahora sí Vamos a poderle dar O vamos a volverle a dar A los desafíos de las semanas Para estar sacando Las diferentes skins La skin secreta Los desafíos que estén más complicados Los haremos También para darte Unas pequeñas guías Regresaremos al Fortnite También para darle Ya tuvo mucho de Call of Duty De Overwatch Vamos a darle más al Fortnite También que nos hace falta Vamos a jugar igual Con amigos Vamos a traer las partidas En solitario En dúos Y en todo Y bueno Si el video te gustó Te sugiero que te suscribas Debes mucho like Me dejes un comentario Compartes con todos tus amigos Conocidos Y con toda la gente Que convivas Actives la campanita Y yo te veo En el siguiente video Con más Ahora sí Llevámonos Porque este muchacho También ya se va de esa zona Y ya no tiene caso Seguirlo viendo Entonces Te veo en el siguiente video Con más Bye Bye Where are you inocetaan 세?